Ahora, pero tiene que ver con cuando los famosos y gente que trabaja en televisión y que trabajamos en televisión, nos sometemos a algún tipo de reglito y cirugías plásticas. Para verte mejor, para sentirte más tranquilo, para sentirte más cómodo quizá con tu cuerpo. Nicolás Gutiérrez nos entregó todos los detalles. ¿Habrá alguien de aquí? Yo te voy a mostrar cómo quedé, ¿ya? Hace rato que echarse una manito de gato, arreglarse y verse bien no es solo cosa de mujeres. Cada vez más chilenos están dejando atrás los prejuicios y atreviéndose a entrar al quirófano para someterse a más de una operación. Sí, efectivamente hay un cambio en la cirugía estética, sobre todo faciales para los hombres, que es más mi especialidad, donde efectivamente cada día consultan más por distintos motivos, porque le saquemos la grasita de la cara, trinoplastía, donde trabajamos en equipo con distintas especialidades y también la corrección de huesos, ya sea nasales, fómulos, mentones, injertos hoy día. Y eso que no es la cirugía que nosotros más tratamos, en el fondo, de entregarle al paciente, pero es la que ellos más quieren, una cirugía rápida, que salgan pocos minutos, y que rápidamente tenga un mentón distinto o pómulos distinto. Mauricio Torres es quizás uno de los más emblemáticos personajes conocidos en reconocer su pasada por pabellón en el último tiempo. El popular actor de 60 años no lo dudó al momento de realizarse una liposucción láser para eliminar ese siempre ingrato rollo de más. E incluso se inyectó botox para apaciguar el paso del tiempo por su rostro, haciéndolo sin lugar a dudas lucir una figura bastante más juvenil que la que tenía. Me parece muy bien, yo creo que es parte de un proceso y una evolución natural, así como las mujeres de a poco se atrevieron a reconocer su cirugía. Los hombres también, o sea, uno también no solamente va a pasar por el quirófano, por el quirófano son también tratamientos estéticos, yo en particular no tengo ningún problema en reconocer la vanidad y los cuidados que tengo con la piel. Creo que es parte necesaria sobre todo para la gente que trabajamos en televisión. También son conscientes de que hay que estar bonitos, de que hay que detener por momentos el tiempo, y si se puede y el bolsillo te lo permite, pues ¿por qué no van a hacerlo? Es como al final también esa historia de que antes quien se operaba, quien se arreglaba, quien se liposuccionaba, o era raro o era más raro aún. A día de hoy el hombre ya admite que se puede depilar, que puede utilizar productos de estética, que puede operarse y no hay nada que conlleve o menoscabe su virilidad. Pero Pato Torres no es el único, porque varios otros conocidos personajes han decidido hacerse un retoque, aunque a muchos incluso no les gusta reconocerlo, como el abogado y ex marido de Raquel Argandoña, Hernán Calderón, quien en un corto periodo de tiempo comenzó a lucir mucho más juvenil de como nos tenía acostumbrados. La razón, una blefaroplastía, la cirugía que corrige los párpados caídos y que eliminan esa expresión de cansancio que el abogado de 59 años quiso dejar atrás. Aunque claro, no son pocos los que creen que se hizo más de un retoque. Sí, pues, bien drástico el cambio, yo creo que ahí obviamente puede haber mucho más de lo que se reconoce, pero está bien, yo creo que por lo menos ya el hecho de que él reconozca una cirugía es un avance, sobre todo un señor que uno podría reconocer como alguien conservador, bastante serio y formal. Por lo tanto, es un avance y es un ejemplo también que puede seguir el resto. Y eso me parece muy importante. Yo creo que los hombres efectivamente tienen que ponerse a la altura, tienen que cuidarse y sobre todo hoy día cuando los años de vida son mayores, obviamente uno tiene que tratar de cuidarse para llegar a los 100 años o más de la mejor forma posible. Yo creo que en ese caso fue bueno. Aún así, tengo entendido que también es porque él pasaba por un periodo un poco complicado de salud y que ya aprovechó y que trató de arreglarse un poquito. Cambias mucho, sobre todo si te quitas las bolsas, si en un momento dado estiras un poquito los ojos, la zona de los ojos, cambia demasiado. Aún así se le ve, pues sí, se le ve quizá la mirada más abierta, quizá también la forma de vestirse o la forma de peinarse, no tan de corbata encorsetado, sino un poquito más ligero. Espectacular. Hernán tú buscamos 100%. No sé que se usó la cara, pero la verdad que se le notó el cambio, pero para bien. Ahora anda diciendo que va a andar solamente con Lolitas. Míralo. Ah, le cambió la personalidad. Así como las mujeres, cuando se ponen pechuga, está comprobado que agarra más personalidad, más seguridad. El hombre también. El hombre cuando supera, parece también seguir más el cuento. Así que muy bien por una calderón. Precisamente la blefaroplastía, una de las cirugías que más piden los hombres hoy en día. Su baja complejidad, módico precio y el hecho de que en ocasiones pueda ser hasta ambulatoria, la han transformado en una de las preferidas de muchos varones, como el mismísimo Leo Caprilli. El refrescín para mí fue como no ponerme más lindo, no me cambié nada, sino que me saqué cosas y excesos de partes de piel, de grasa, que hacen que uno se vea como más cansado. Yo no estoy ni más joven ni nada por el estilo. Se me corrigieron los partos. El conductor no dudó al momento de darle un nuevo aire a su rostro y se sometió a un rejuvenecimiento facial completo. Se hizo varios retoques en su cara que lo dejaron más cómodo consigo mismo, sobre todo al momento de enfrentar una cámara de televisión. Al pasar el tiempo, el cambio fue sorprendente. O sea, en junio a enero, yo me sentía distinto, me daba cuenta que tenía una actitud distinta y me ayudó mucho en el trabajo, porque trabajaba en la mañana, llegaba a la tele con los ojos como hinchados. Y no era que estaba cansado, tenía estas cosas que corregir. A diferencia de la mujer, que es un poquito más paciente, que ella espera un resultado, el hombre no quiere el resultado inmediato, porque el lunes tengo que estar trabajando, el lunes tengo que estar haciendo actividades. Y por lo tanto, para nosotros también una doble presión, porque tenemos que poner más medicamentos, el paciente tiene que estar un poquito más involucrado en el tratamiento, pero son mucho más, hacen el reposo que tienen que hacer. Si se tienen que quedar hospitalizados el fin de semana completo, lo hacen. José Alfredo Fuentes es otro de los conocidos de Nuestra Ambiente que decidió pasar por Pabellón y hacerse un pequeño cambio en su rostro. El animador y cantante de 66 años aseguró haberse visto en un televisor con alta definición y haber tomado de inmediato la decisión. No quería verse tan viejo en pantalla y por eso lo hizo. Un rejuvenecimiento facial, acabó con las arrugas en su frente y con las molestas bolsas bajo los ojos. Efectivamente en la alta definición se notan detalles que tuvo ni siquiera en la calle, uno lo ve porque hay distintas luz y sombras. La alta definición es un foco que está alumbrando y que si tienes una pega que está más cómoda, se va a notar. Entonces efectivamente a esos pacientes le acomoda harto este tema, pero cuando son cosas sutiles, cuando ya son muy estiramiento, el estiramiento es muy brusco, el paciente también se nota y se ve con una piel tirancha y tensa todo el rato. Igual mantiene algunas líneas de expresión que es muy importante. Cuando una persona queda demasiado plana, con la edad que tiene él, me parece que no va muy acorde con su edad, pero es un gusto, insisto, súper personal. Porque si él quería hacerlo, bueno, él logró su objetivo. Pero él mantiene la línea de expresión de la sonrisa sobre todo y parece que es un buen resultado. Pero quizás uno de los pioneros en hacerse este tipo de arreglines fue el ex marido y mánager de Marlene Olivari, Roberto Dueñas. El también ex panelista de Farándula no tuvo inconvenientes ni siquiera en mostrar su cambio físico frente a las cámaras, en donde todo Chile pudo ser testigo del refreshing de su rostro que acabó por eliminarle la papada, las arrugas y los párpados caídos. Cuando yo me le hice la primera vez que Darcy va a ser ocho años atrás, era así como raro. Aquí y allá no, hay muchos que se ven, a pesar de que lo oculten. Sin lugar a dudas, la blefaroplastía se ha transformado en una de las intervenciones más requeridas por los hombres. Según los expertos, en esta época ya son tantos los varones que llegan a las consultas de los cirujanos plásticos como las mujeres. Y es que claro, sus beneficios quedan en evidencia. Es una operación barata, rápida, sin mucha complejidad y que como si fuera poco, tiene un cada vez más alto nivel de éxito en personas por sobre los 40 años. Primera semana, 10 días, es normal que haya un grado de hinchazón que se puede poner un poco morado, que puede haber pequeñas asimetrías que son normales de la hinchazón del paciente. Y eso uno debe conversar brevemente, de manera que el paciente sepa que está dentro de lo normal y esperable. Una operación que dentro de sus beneficios cuenta con el hecho de ser de rápida recuperación, dejando en pocas semanas el aspecto deseado, rejuveneciendo el rostro y despejando la mirada de quienes sufren la caída de sus párpados, como el mismísimo ex técnico de la selección chilena, Nelson Acosta. La verdad es que Nelson tenía que aire triste y los párpados caídos, así, estas partes, te dan un aire de tristeza. Mandarle cariño nomás y decirle que lo tome con paciencia. El DT, tal como en los casos anteriores, sentía que era su mirada la que se veía cansada, razón que lo llevó a someterse también a la blefaroplastía, tal y como lo hizo el comentarista deportivo Milton Millas, quien asegura que los hombres no solo lo hacen por vanidad, sino también por comodidad. En la visión, cuando el parco está muy caído, te da un poco de sombra, pero más que nada, te digo, yo lo hice más que nada, por vanidad. Pero incluso el hombre del deporte va más allá, asegura haber quedado satisfecho con su experiencia y aplaude que Nelson Acosta también haya dado el paso. Y es que no solo conocidos personajes de la televisión han sido los que se han sometido a más de un arreglín. Si hasta el mismísimo presidente de la República, en el año 2008, cuando aún era candidato, decidió someterse a una de estas intervenciones. Piñera quiso sacarse las bolsas de los ojos para poder mostrar un look más descansado y juvenil. Y su explicación fue esta. Hace mucho tiempo que los párpados me estaban dificultando la visión. Y en política hay que tener los ojos muy abiertos. Cuando el párpado cae, es un excedente de esa piel, entonces nosotros hacemos una media luna, sacamos este excedente y además dentro de estos músculos hay grasita. Entonces además sacamos esa grasita, suturamos el músculo y luego suturamos la piel. ¿Para qué? Para que se mantenga la grasa adiposa al fondo y el músculo forma como una malla, para que se vea mucho más joven y más térpido. Luis Jara es otro que no ha dudado en asumir públicamente cada intervención que se ha realizado. Y claro, el cantante y animador comenzó joven corrigiendo una imperfección en su nariz. La rinoplastía, asegura, le dio seguridad y confianza. Pero con los años no ha dejado de retocarse y la abdominoplastía, el levantamiento de glúteos y hasta el botox han sido parte de las manitos de gato del comunicador. Sí, Luis Jara es un hombre que siempre ha sido bien vanidoso y ha cuidado su cuerpo. Obviamente cuando lo despreocupó, ahí se puso al día de inmediato. Hoy día da cuenta también de una vida sana. Yo creo que eso es importante. Las cirugías también ayudan, entre comillas, a cambiar estilos de vida. Obviamente cuando uno se saca el rollito, quiere mantenerlo así. Y eso también te implica, a lo mejor, mejorar tu estado físico. Así que puede ser un buen avance o un buen primer paso para cambiar tu estilo de vida. Yo creo que Lucho Jara le abrió la puerta a las cirugías plásticas a los hombres acá en Chile y después todos nos podemos operar. Sí, bueno, fue, imagínate, los años que se operaron. Yo creo que habían pocos hombres que se operaban y además que tuvo la personalidad a traerse porque en esa época todos los hombres que se operaban yo creo que eran objeto de bullying o los molestaban porque era más propio de las mujeres que los hombres. Pero Lucho Jara se adelantó, un hombre inteligente y se operó y también le fue muy bien porque quedó bien. Ahora estamos en un momento, se cuida. Hoy es Luis Jara quien no duda en lucir su renovada anatomía cada vez que puede, haciendo gala de su abdomen plano y su apariencia juvenil. Por eso está muy conforme con haberse sometido al bisturí. Julio César Rodríguez es otro de los rostros del ambiente televisivo que sucumbió ante el quirófano y hace algunos años decidió retocarse la siempre incómoda papada. Y aunque muchas veces se ha rumoreado que también se habría hecho una abdominoplastía el periodista solo reconoce la intervención en su rostro y básicamente por un tema de comodidad. Me sacaría un tatuaje que me hizo nada. ¿Pues te someterías como a alguna de repente papada, quizás ocasión de párpado? No, pues mi secreto es que oculto mi papada con la barba. Ahí tienen una operación sencilla. Dejense barba y ocultan la papada. Rodrigo Salinas tiene su técnica para esconder la papada. Otros prefieren comenzar a vivir más relajado y simplemente dejarse llevar por la idea de someterse a una de estas intervenciones. Y aunque muchas veces se dice, por ejemplo, que el retoque fue a causa de un tabique desviado, conocidos rostros como Martín Cárcamo, Cristian Sánchez y Julian Ethelbein han dejado atrás el que dirán y han modificado sutilmente sus narices. Son retoques muchas veces y que entiendo que pueden ser no estéticos y sí de salud. Un tabique desviado puede respirar mucho peor. Un tabique desviado a lo mejor en un momento dado tampoco te permite, a la hora de trabajar en radio, tomar aire y respirar con cierta tranquilidad. Entonces yo creo que ahí no es para tanto. Otra cosa es que en algún momento, y en eso Jordi también se arregló en su momentito, eso de un poquito de botox aquí, un poquito allá, sí que es cierto que te pega un refresco. Y eso tampoco hay nada malo, o sea, sí, que lo admitamos los que lo hacen, yo creo que lo admitamos los hombres. Yo de momento, fíjate, todavía no he hecho nada y creo que el día que empiece no voy a parar. La El Taiki desviado es la chica más grande que fue a existir. Eso es mentira. Tipo cuando dicen El Taiki desviado, ¿no? Porque para corregir, no, mentira, eso es una operación de cirugía plástica. Yo como digo también, ahí me he hecho un líquido, se ría, y que también, pero no, no fue una intervención, digo. Pero no descarto un futuro va a ser más. Queda claro entonces, los hombres se han relajado. Hoy les preocupa menos el qué dirán y más el cómo lucen. Por eso no dudan en recurrir al bisturí cada vez que lo necesitan. Todo sea por mejorar su salud y aspecto físico. Y usted, ¿lo haría? Ya vamos a revelar las intervenciones de este programa y esta terraza, caramba. Con Karina, la Carmen Gloria, la Karola, a todos. ¿Cuántas cirugías tienen? Si la gente de prensa también, ¿usted cree que se ven tan compuestos ahí? ¿Por qué cree que están así? ¡Sí! Pero eso en un ratito, Carmen Gloria. ¡Sí!